La protección ambiental en los cantones de Pérez, Celedón, Buenos Aires y Cotobrús se da principalmente y la tienen a cargo en el área de conservación La Amistad Pacífico con diferentes áreas protegidas. En una exposición hecha al Consejo Municipal se dieron detalles del trabajo que se hace aquí, las bellezas naturales que poseen y los problemas que constantemente enfrentan. El Aclepe tiene 10 áreas protegidas, de las cuales 3 son áreas privadas con categoría de manejo de refugio nacional de vida silvestre como Longomay, Río General y Montaña del Tigre. 3 son del Estado como Parque Nacional Chiripó, Parque Internacional de la Amistad y Reserva Biológica del Bicentenario de la República Pájaro Campana. Y 4 son mixtas, parte del Estado y parte privada como son Humedal Zambito, Humedal Palustrino, Cerro Paraguas, Zona Protectora de las Tablas y Reserva Forestal Los Santos. Es un área que contiene varias áreas protegidas, en este caso tiene el Parque Nacional Chiripó, el Parque Internacional de la Amistad, tiene la Reserva Forestal Los Santos, tiene otra reserva recién declarada que es la Reserva Bicentenario de la República Pájaro Campana, que esto queda en el sur, y también tiene la zona protectora Tablas. Además, algo importante que tiene el área de conservación es que tiene más de 3.000 especies de flora, 79 endémicas. ¿Qué son esas endémicas? Que solo aquí en esta región se encuentran, tal vez se encuentren compartidas con otro país, pero son únicas en el mundo. Tiene el bosque más amplio de Centroamérica, por ejemplo, ustedes tienen la cordillera Talamanca, que están cubiertos por dos áreas de esbexas protegidas, que es el Parque Internacional de la Amistad y el Parque Nacional Chiripó. Además, una de las cuatro áreas del país más importante, por grupos de vertebrados terrestres, 10 cuencas hidrográficas importantes para Costa Rica y una conectividad biológica muy amplia, que eso lo hace la cantidad de bosque que preservamos. Tiene una gran demanda turística. Es una de las áreas donde más demanda turística tiene del país, por ejemplo, el Parque Nacional Chiripó. En estos momentos tenemos una demanda bastante amplia, tanto nacional como internacional, por la presión de subir al Cerro Chiripó. Aporta agua para consumo humano. Por ejemplo, la nueva represa que se hizo para consumo de San Isidro, se encuentra y viene del río Chiripó, que se protege en la parte alta, alberga ecosistemas de alto andemismo, unicidad y sumamente frágiles. Por ejemplo, tenemos las turberas, que están declaradas como sitios de patrimonio mundial, son declaradas como Ramsar también, y tienen alto valor cultural. ¿Por qué alto valor cultural? Porque no solo se encuentran las comunidades campesinas alrededor, sino tenemos los territorios indígenas. Tenemos territorios indígenas de Ujarrás, tenemos territorios indígenas de Salitre, de Cabagra, este sitio Gilda, también tenemos los territorios indígenas del Caribe, en este caso yo le vengo a hablar del área de conservación Amistad Pacífico, que se encuentra al lado Pacífico, pero en el lado Caribe también compartimos el Parque Internacional de la Amistad con otros territorios indígenas y con otra área de conservación. Se trabaja mucho con el Parque Internacional de la Amistad, en tema bilateral con Panamá. En el video ya vimos un poquito del Parque Internacional de la Amistad, o sea, es internacional porque es compartido con Panamá, en este momento a este lado nosotros tenemos casi 200 mil hectáreas y al otro lado otras 200 mil hectáreas en Panamá, que forman todo un bloque continuo de conservación, tanto de Panamá como Costa Rica. Tenemos una relación amplia de coordinación y de protección, de patrullajes, de turismo, juntos con ambos países. Ahí tenemos la mayor presencia cultural de los territorios indígenas. Hay servicios ecosistémicos que estas áreas diversas protegidas protegen, que la regulación climática, muy importante en estos momentos que ustedes sienten, el calentamiento que hay, los ecosistemas protegen y reducen ese calentamiento que hay. Suministro de agua, como ya vimos en su momento, que tenemos la mayor producción de agua, viene de la cordillera y de ahí es donde se está abasteciendo la mayoría de pueblos de Pérez Celedón. La polinización, control de plagas, tenemos la recreación, el turismo, que es una de las más importantes y el Producto Interno Bruto de Costa Rica está apuntando mucho al turismo. Asimismo, trabajan una serie de problemas que se presentan como tala ilegal e incendios forestales. Biodiversidad, regulación de enfermedades, recursos genéticos y servicios culturales. Además, esas son todas las cosas que proveen las áreas diversas protegidas acá del área de conservación y amistad pacífico, pero también tenemos muchos problemas. Tenemos muchos problemas de tala, tenemos muchos problemas de invasión a áreas de protección, tenemos aprovechamientos ilegales de árboles, hay cacería, tenemos tenencia, transporte y comercio ilegal de especies silvestres, mal manejo de fauna con ser humano. Por ejemplo, en estos momentos tenemos felinos, tenemos dantas que tienen problemas porque el ser humano se le ha metido al hábitat de ellos y entonces ahí es donde viene el felino y come el ganado, come las ovejas, la danta viene y come los cultivos, los repollos y todo esto. Y no es porque ellos estén haciendo algo que no esté dentro de su naturaleza, sino es que más bien nosotros nos hemos metido en el ecosistema de ellos. Hay ingresos ilegales dentro de las áreas diversas protegidas, hay incendios forestales, hay extracción ilegal de recursos naturales. Entonces, todas esas problemáticas nosotros las tenemos y aquí tenemos... Mucho es el trabajo que se hace en esta área de conservación. Gracias. 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 Gracias.